Las criptomonedas continúan siendo algo desconocido para muchos mexicanos, pero innovadores propuestas como el Bitcoin Embassy, un bar de la capital, busca acercar este modelo de transacción comercial a todo el mundo y dar conocimientos gratuitamente. Según una de sus fundadoras, Lorena Ortiz, este bar surge con la idea de crear un lugar para que la comunidad bitcoiner y la comunidad que está en contacto con el blockchain y las criptomonedas tengan un espacio en el que puedan reunirse de forma más regular que una conferencia o una convención. Que las personas se acerquen a la comunidad, que las personas se acerquen a los conocimientos que existen, que no se dejen llevar tanto por el fomo, por esta euforia que causa a veces el mercado, que realmente se preocupen por entender qué es lo que están haciendo antes si quiera de invertir. Cerca de la entrada del bar existe uno de los pocos cajeros de la Ciudad de México y que prácticamente es el único que recibe mantenimiento en el que se pueda comprar y vender esta criptomoneda. José Luis González, criptocatalista de la empresa Bitso, dice que con estos datos se demuestra una adopción exponencial. Además del crecimiento en el número de usuarios, las criptomonedas están afianzando su importancia en sectores tan variados como el arte, los videojuegos, la minería o meramente en el sector financiero por el proceso de democratización de la información y de la formación. El uso de estos activos en México no para de crecer. Según una encuesta de la compañía Finder en diciembre de 2021, México ocupa el lugar 14 de 27 países estudiados en cuanto a la posesión de estos activos.